Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a esta gran serie que no para de darnos buenas sorpresas. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque nos ha plantado una historia de principio a fin increíble. Y ya vamos a acabarla, vamos por el último capítulo y espero que siga siendo igual de épico como lo ha estado siendo hasta ahora. Así que sin más dilación, vamos allá con el último capítulo. No, 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 no. Vale, vamos a... Vale, nos agachamos. No, 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 no. Vale, me voy a volver. Cuidado. Oh, mierda. Se verán. Estamos toda la banda al completo. Hey! No! Voy a ayudarle. Quédate aquí. Espero que lleguen. Ella sabe la ciudad. Le llevará a la danza. Vamos, tenemos que tomar adentro. Grande, Rodri. Parece la catedral de Notre Dame. Vale, 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 vale. Ya lo he pillado. Cogemos esto, apagamos. Y ya las ratas están aquí. Rápido. Oh! Ah, sí. Sí, está escuchando a mí. Wow! Vale, me iban anota. Técnica de la ciudad. ¿Qué haces? Dallis sent anyone else to touch me? You. They're not answering! Dallis has changed since the carrier arrived. Eh? What's that? Watch it! There's someone over there! Oh no! One you see from above... We're going to show up more fire. A this one behind us please reduce! No me digas eso, no me digas eso, no me digas eso, vamos a reiniciar otra vez del punto de control, vale, tenemos que tener cuidado con el de la, vale, vamos a crear más. No, otra vez no, por favor. ¿Dónde nos tenemos que esconder? Creía que ya estamos lo suficientemente escondidos. Vale, 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 vale. Venga, dale, dale, dale. Revientalo, revientalo, Rodri. ¿Eh? Venga, tuve. ¿Vale? Venga, tuve. Venga, tuve. ¿Se acuerdan? Hasta luego, Lucas. Vale. Ostras, Pedrín, ostras, ostras, Pedrín, ostras, con el de apagar fuego. Hasta luego, Lucas. Vale. Por ahí no es, es por ahí delante. Vale. Por aquí tampoco. ¿Hay que subir escaleras arriba o a dónde? Creo que es por aquí. Sí. Vale, sí, 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 sí. Sí, es por aquí. Sí, 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 sí. Rápido, rápido, vamos. Rápido, rápido, rápido. Por ahí. ¿Qué es eso? Intrudadores, por aquí! No puede ser, no puede ser, nos la han liado, nos la han liado, no tenemos recursos, no tenemos piedras, que es lo más básico, qué fuerte, ¿vale? No, no, no pueden ser, nos la han liado. Vale, para apagar el fuego aquí. Vale, me han dado, me han dado, me han dado, me han dado, vale. Antes de sacar las ratas vamos a ver cómo podemos apagar el fuego al de arriba. El de arriba es el verdaderamente peligroso. No puede ser, no puede ser. Vale, lo intentamos una vez más. Vale, ya se están encargando las ratas de por sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil, eh! Está difícil. ¡Qué difícil! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Están ahí ya! ¡Vale! ¡Por la casa! ¡Por dentro de la casa! ¡Venga! ¡Para abajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡No tenemos suficientes materiales! ¡Vale! 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 ¡Aza Coming! ¡Rodrick! ¡Vale! ¡icos! ¡Vale! 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 ¿Y qué puedo hacer aquí? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Quédate aquí. Voy a recuperar todos los materiales posibles. Ahora vuelvo al huevo, por favor. Un segundo, que es para salvarnos la vida a todos. Vamos a recoger todos los materiales posibles para hacer nuestras obras reales. Vale, ahora... ¡Vamos! 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 Uhm... ¡Vamos! 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 ¡¿Veis?! ¡Esplausos! Okay... Eh... ¡ Andrejik! ¡Que die den! ¡Nunca you mind! ... have fun vale ¡Suscríbete! Lo hemos conseguido. Madre mía, cómo está costando el final del juego, eh. Vamos. Grande, Rodri. Qué grande. Vale. No, no. No, no. ¡Suscríbete! Nada va a suceder a ti, lo prometo. Rodri, ¿estás con nosotros? Vale. Abrimos esta puerta a Rodri o qué te parece? No, no. Vale. Vale. Pasamos por aquí abajo. Cuidado. ¿Puedes hacerlo? Sí. Por favor, rompe esa puerta. El cielo va a entrar. Calma. Hugo, has venido a la capitana de la Inquisición. Eres un hombre difícil. Más difícil que yo. Realmente. Nunca mentiré. Vamos, Rodri. Qué grande. Esto debe ser el saludo. Vale, ¿qué más cosas hay por aquí? Vale. Acaba con el Rodri. Qué grande, Rodri. Qué grande, Rodri. Él no estará llegando a cualquier momento. Confíjame. Cuidado. 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 No estamos enfermos. Cuidado. Solo queríamos que nosotras de vuelta. Amicia. ¿Qué hacemos ahora? Espérate. Estoy pensando. Espérate. Vale, vale, vale. Pedruscos en la cabeza. ¿Qué pasa? Espérate. Vamos a ver. Cuidado tus ojos. Vale, que venga alguno por acá. Espérate. Qué grandes. Oh, gracias. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Sí, gracias. Y buena suerte. Hey, espérate. ¡Aaah! 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 Vale, vamos a ver si podemos mejorar algo más aquí. No. No podemos mejorar nada. Se nos ha quedado algún objeto o algo por ahí. A ver. Vale, vamos a empujar. Si nos empujamos hacia el puerto, Khalecet nos dará cobre. Hugo estará protegido detrás. ¡Hey! Dejadlo, Misia. ¿Qué estás haciendo? Dejadme con tu hermano. Estoy empujando. Roderick, déjame a la ayuda. Me estaré bien. Si quieres ayudar, mantén un cuidado a los guardias. Bien. Bien, hagámoslo. ¡Hola, Roderick! No te preocupes conmigo, niño. solo. No te preocupes conmigo. Esperamos el Derkado. ¡ mechanismle! Estos son todos vosotros. Amicia, lo atacaron. Rupin, deja el cartón. ¡Amicia! Nooo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Vale, que no sabía que habían tantos, de verdad. El cartón, Roderick, si nos pusimos al porto, Calisit nos dará cubierta. Hugo será protegido detrás de él. ¡Hey! Leave it, Amicia. ¿Qué haces? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, déjame me ayudar. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for cartón. All right. All right, let's do this. ¡Alto, Drake! Don't worry about me, kid. No. No. Soldiers! Soldiers ahead! Amicia, son todos vosotros. Vale, no podemos hacer nada por Rodrik. Amicia, están detrás de nosotros. ¡Másticos! ¡Másticos! ¡Hemos llegado a las estrellas! ¡Vamos rápido! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! Espera ahí. Voy a volver pronto. ¿De acuerdo? Por aquí a ver si encontramos algo más. Si podemos avanzar solos, no. Vale. Estamos aquí. ¡Hey! ¡Viva Amicia! ¿Qué estás haciendo? Venga con tu hermano. ¡Estoy empujando! Rodrik, déjame a la ayuda. ¡Estoy bien! Si quieres a la ayuda, mantén atención a los guardias. ¡Bien! ¡Está bien! ¡Vamos esto! ¡No te preocupes conmigo, niño! Vale, por lo menos los distraemos para acá, para que tiren para acá. ¡Bien! ¡Probadores, atrás, atrás! ¡Amicia! ¡Están todas tus! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah! 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 ¡Nos necesitamos llegar a la portcullida! ¡Alicia! ¡Están detrás de nosotros! ¡Los pasos! ¡Los pasos! ¡Los pasos! ¡Los pasos! ¡Vamos rápido! ¡Hay más de ellos! ¡No te preocupes! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡No me digas eso, por favor! ¡No me digas eso, por favor! ¡Por que ya estábamos a punto! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, verdad? ¡Uf! ¡Está costando, eh! ¡Vale! 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 ¡Alarro! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Alarro! ¡No me jodas, de verdad! Se ha puesto duro el juego, eh. ¡La cartón! ¡Rodrick! Si nos pusimos a la puesta, Calisit nos dará cover. Hugo será protegido detrás de él. ¡Hey! ¡Livir a Misia! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete, brother! ¡Estoy puso! ¡Rodrick! ¡Rodrick! ¡Let me help! ¡I'll be fine! ¡If you want to help, keep an eye out for guards! ¡All right! ¡All right! ¡Let's do this! ¡Hi, Ludrick! ¡No te preocupes conmigo, chico! ¡Soldiers! ¡Soldiers ahead! ¡Amicia! ¡Vale, vale, vale! ¡Tú acércate! ¡Tú abre la puerta y acércate! ¡Vale! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ahora viene el tercero! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tenemos para todos! ¡Vamos, Goliat! ¡Goliat! ¡David y Goliat! oh my god come on come on quick oh my god i'm a bit better i'm right behind you all right that's hard that's hard that's hard Que duro Madre mia Hugo Come on We have to go I don't believe it I don't believe it This can't be happening Please, no Those bastards have to pay I'll make them pay Our priority is to stay alive and stay together That's why Roderick and Arthur sacrificed themselves Just leave me alone She's right, Millie Roderick He's gone, Hugo He's resting now I can't take anymore of these bloody rats Bastards But they're going to get us too Really? How? Like this How do you... Wow, it's... It's really happening Let's see if we can take things from here That's it That's it That's it That's it Hey That's it That's it That's it That's it That's it Hey That's it That's it Oh That's it por aquí hasta luego luka a quien hemos matado a quien hemos matado Lucas madre mía la hemos liado otra vez la hemos liado otra vez la hemos liado otra vez ostras vale 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 madre mía madre mía madre mía madre mía vale tenemos que ir con más calma que hemos visto que las cosas y tenemos paciencia se arreglan la catedral la catedral la catedral la catedral la catedral Vale, no. Lo vamos a intentar una última vez, pero en un próximo capítulo. Lo dejamos tal que por aquí. Hasta luego.